¿Alguna vez te preguntaste cuánto tarda una persona infectada en transformarse en Piggy? Si hay un tiempo predeterminado para que una persona se transforme completamente. O si depende de cuánto resista una persona a la transformación. Y en qué puede llegar a mutar si estás infectado. Por eso el día de hoy intentaré responder a una incógnita. Que no se debatió mucho en Piggy. E intentaré responder a base de teorías y pruebas. Las consecuencias de estar infectado. Y el tiempo que tardarías en mutar si ya estás infectado. Para empezar a hablar de la infección y de la transformación. Es importante y fundamental saber que lo provoca. En este caso se trata de un virus. Llamado virus 128 creada por una farmacéutica ubicada en Lucella. Que aún se desconoce el nombre de esta. Que principalmente era destinado para la cura de una enfermedad conocida como linaeoma. Este virus fue probado experimentalmente. En tres integrantes de la familia Cerdito. Que se ofrecieron de voluntarios. Al parecer no fueron sometidos a alguna cuarentena en el laboratorio para observar los efectos del virus. Sino que fue en su misma casa. Lo que provocó el brote. Al principio. Uno de los primeros síntomas de la familia Cerdito se estaba volviendo hostil y agresivos como se ve en el capítulo 12 de Piggy. El siguiente síntoma era la pérdida de conocimiento y control de su cuerpo. Perdiendo cada vez más el control de la persona. Y finalmente la transformación. Pero estos son en distintos casos de infección. Tomemos de ejemplo a algunas personas que vimos infectarse o transformarse. En el caso de Doggy se escucha como este provoca su infección tomándose una dosis de este virus. Y solo pasa segundos cuando nuestro protagonista se despierta. Y Doggy ya está infectado y transformado. Pero en el caso de Bonnie esta lleva minutos infectada debido al rasguño de un infectado. Incluso podrían ser horas. Porque nos acompaña durante muchos lugares. Y con Cici sucede algo similar con Doggy. Pasando segundos que esta ya ha sido infectada. Y aquí hay una duda y es que. En el caso de Bonnie y Cici fueron infectadas por un rasguño de un infectado. Pero Doggy realmente se toma la dosis del virus 128. ¿Es decir que este cambio y diferencia de tiempo varía debido a las causas y procedencia de la infección? No. Porque como vemos la familia Cerdito también se infecta con la dosis del virus 128. Y no presentan la transformación de inmediato como Doggy. Justo aquí es donde. Minitón. El creador de este juego nos revela información de Piggy Mundo Abierto. Aquí es donde Minitón menciona que si te llegas a infectar en el juego. Taradaras uno minuto en transformarte. Aquí es donde me viene la duda si este tiempo está relacionado con el juego. O si solo es para adaptar la jugabilidad de Piggy Bug Mundo Abierto. Pero mis dudas son resueltas cuando un usuario pregunta la relación de esto con la historia. A lo que Minitón responde. Que el tiempo de transformación que se verá en Piggy Mundo Abierto. Solo se está saltando el proceso de transformación real en el juego. Pero aquí quedan muchas interrogantes. Si es que la primera etapa de transformación es la agresividad. ¿Por qué Bonnie no presentó esta etapa de agresividad? O ¿Por qué Doggy no presentó esta etapa también? Para eso tengo dos teorías. La primera es que es un hueco argumental que no se resolvió o que no se tomó en cuenta en la historia de Piggy. Es decir. Algo que no se tomó en cuenta. Y al principio lo iba a dejar como un hueco argumental porque no sabía cómo responder esto. Pero luego de pensar un rato tengo la otra teoría. Esta se basa en el metabolismo y en la resistencia de cada persona individualmente. Es decir dependiendo de cuando resistas la infección te transfienes. Por ejemplo Bonnie luego de infectarse comprimió la infección e intentó resistir los síntomas para no transformarse. En cambio Doggy. Tomó la dosis del virus queriendo infectarse. Por lo que no luchó para evitar el virus y la transformación. O sea que Doggy tenía intención de transformarse pero Bonnie no. Lo que hizo que ella resista este virus. Lo suficiente como para acompañarnos hasta la estación. Como ya vieron mis teorios. Les pediría que me dejen la suya en los comentarios. Y saquen sus propias conclusiones. Sobre si es un hueco argumental o si tienen alguna teoría para explicar el virus. Como siempre las leeré. Espero que este vídeo te haya gustado. Y si es así le dejes tu like. Y te suscribas para seguir este contenido que casi estamos por llegar a los 100.000 suscriptores. Que es mi meta personal que me propuse para este canal. Y pues bueno. No tengo nada más que decir. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.